i hola a todos de nuevo bienvenidos a dsm store el día de hoy nos corresponde hacer el análisis técnico de este modelo de citizen que es el modelo j y 80 51 y 108 este reloj pertenece a la familia de skyhawk at dentro de las características nos menciona que es un reloj con sincronización a tiempo atómico es decir es un reloj de los llamados radio control dentro de las funciones que marca es que tiene son horarios de 46 ciudades tiene un calendario perpetuo además de un timer con 99 minutos de duración tiene un cronógrafo con una décima de segundo y duración de 24 horas además de un dial giratorio viene marcado que la caja mide 47 milímetros además de que es totalmente en acero inoxidable color plata y al negro con vivos en verde su cristal es mineral anti-reflex reflejante y nos marca una resistencia al agua de 200 metros habiendo dicho esto vamos a pasar a a medir la lo que es la la caja para verificar los 47 milímetros que nos marca citizen ahí vemos los 47 milímetros que mide la caja vamos a medir ahora con la corona muchos clientes nos piden cuánto mide con la corona se va a 51 milímetros con la corona y ahora vamos a pasar a la explicación técnica del reloj en este reloj cuenta también con dos pantallas digitales y en el social inferior es donde nos va a marcar todas las funciones que podemos manejar por ejemplo estamos en la función time al ponerlo en la función time tenemos la habilidad de tener dos horarios de dos ciudades en este caso está aquí ubicada en la ciudad de parís esto la puse yo para efectos de que no nos estorbe ahorita en la explicación entonces al estar en el dial digital del lado izquierdo las ciudades que escogemos nos va a marcar las manecillas grandes el horario en este caso de parís la segunda ciudad secundaria es la que tenemos en el digital derecho y en este caso está río donde nos marca el horario de río de janeiro ok esa es la función de tenerla la habilidad de tener dos ciudades en la misma pantalla vamos a pasar ahora a la siguiente función que es la que viene marcada como cal que es el calendario lo que vamos a hacer para pasar esas funciones solamente jalar la corona la corona una vez hacia afuera y ya podemos nosotros girar hacia la función de calendario volvemos a la posición 0 y aquí ya vemos que nos da el mes el día en número y abajo en el día en con el nombre del día de la semana estos vienen en inglés ok esa es la función de calendario la siguiente función que sigue es el tmr que es la abreviación del timer volvemos a jalar una vez hacia afuera la corona y brincamos a la posición de timer guardamos la corona y aquí tenemos nuestros 99 minutos del timer para que empiece a correr es con el botón superior picamos una vez y empieza a gastarse nuestro tiempo de los 99 minutos que tenemos de timer con este mismo motor botón paramos y con este reiniciamos la función voy a parar ahí ok ahí paró y aquí reiniciamos la función la siguiente función que viene es el chr que es el cronómetro volvemos a sacar otra vez la corona una vez giramos hacia el cronómetro guardamos la corona y ya tenemos activado aquí la función del cronómetro es lo mismo con este iniciamos con este paramos y con el botón de abajo reiniciamos vamos a hacer la función inicia ahí podemos ver los segundos donde van corriendo abajo las centésimas de segundo y como bien dijimos con este paramos con este reiniciamos la siguiente función que viene es el wts que es el tiempo central si me lo voy a brincar sacamos y viene la alarma 1 y la alarma 2 este reloj cuenta con dos alarmas para programar es muy fácil en este caso lo sacamos una vez para programar es sacar dos veces y si fijan si se fijan va a empezar a parpadear la pantalla en lo que nosotros queramos ajustar ahí está apagada con el botón de abajo encendemos ya está no como pasamos a las demás es con el botón superior por ejemplo y la hora y ya con la corona empezamos a girar así que la queremos a las 4 y ahí está ya prendida nuestra alarma a las 4 de la tarde volvemos a la posición 0 ok la siguiente función que sigue es la rxs esa función nos sirve para nosotros programar el reloj a qué hora ahí la pasamos el reloj va a buscar la señal atómica de la antena más cercana hay 5 antenas a nivel mundial la que nosotros tenemos aquí en méxico abarca todo canadá eeuu y méxico solamente sus países este reloj está en función automática y yo recomiendo dejarlo así porque lo que hace es que a las 2 de la mañana el reloj va a ir a buscar la señal de la antena para poder actualizar la hora con el reloj atómico igual si quieren programa programar la otra hora pues nada más sacan la corona dos veces y hacen la función de la alarma pero yo recomiendo que se quede así volvemos a guardar y vamos a dejarlo en este caso en la función de time para seguir con la explicación ok ya explicamos el sub diario inferior que son todas las funciones del reloj ok dijimos que este reloj resiste 200 metros contra el agua y ahora vamos a pasar al sub diario superior izquierdo en este vemos en la parte de arriba que están marcados cuatro niveles es el nivel de carga del reloj ahorita está en el nivel 3 es decir que falta exponerlo un poco más a la luz para que se vaya al máximo nivel en esa posición si seguimos viendo este sub diario izquierdo si nosotros presionamos el botón inferior lo que va a ser el reloj es buscar la antena que está más cerca del reloj si como ven ahí dice estados unidos europa china y japón ok eso es lo que hace esa función y es también lo que hace en la noche claro que en la noche tarda un poco más en sincronizar el horario después nos sigue el sub dial superior central que es el que nos marca el utc o la unidad de tiempo central está este sub dial o el utc es lo que marca el horario a todas las ciudades del mundo y por esta parte el sub dial derecho nos marca las 12 o 24 horas del horario principal del reloj como bien dijimos también este reloj tiene un bisel giratorio sí donde aquí pueden tomar medidas y esto es más para los pilotos en distancias en kilómetros o millas pueden también medir consumo de combustible en litros galones etcétera voy a darle una vuelta para que puedan apreciar el detalle del reloj el acabado su correo de caucho si bien el característico de cinti citizen la caja dijimos totalmente de acero inoxidable aquí viene la línea de promaster ok como bien saben nosotros somos de smstore.net por favor visite nuestra página este reloj bien incluido con un instructivo y con una garantía de citizen de 5 años además de su caja el contra que voy a pasar por aquí para ponerla aquí hacemos envíos a expresa a todo méxico además de que nuestra página este tiene los métodos de pago más seguros hacemos envíos también a todas partes del mundo un tipo importante no se olviden buscar el cupón de descuento este que está en nuestra página para que logren a un un precio aún mayor es todo les agradecemos si nos pueden dar un like o pueden suscribirse aún mejor a nuestra página y nos vemos pronto gracias 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 por ver el video.